En Cancún parece que no está pasando el COVID-19, solo es un cuento, una fantasía. Al menos eso parece ante la notable relajación de las medidas. Los restaurantes se encuentran completamente llenos y los antros, ni qué decir, están prácticamente uno encima del otro. Olvidamos muy rápido lo que implicó el cierre de los establecimientos, la falta de dinero en los hogares y lo lamentable que fue perder un ser amado. Sin contar a doctores, enfermeros y todos los que se encuentran luchando para salir de esta batalla, carecemos de empatía. Que sin importar todo lo que hemos pasado, seguimos sin respetar las medidas sanitarias. Sin portar el cubrebocas correctamente, la sana distancia y desinfectarse las manos constantemente. De unidades aglomeradas, el transporte público al tope es la realidad que vivimos cada día. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que entremos en razón? ¿Que nuestra vida pena de un hilo en una cama de hospital? No tenemos que esperar que las autoridades hagan algo al respecto, debemos de actuar nosotros y cuidar a los demás. Y parece que nos han mandado una nueva prueba, con la cepa del COVID-19 conocido como COVID-Delta, que es más peligrosa que la anterior. En la que se experimenta dolor de articulaciones, dolor de cabeza, nuca y espalda alta, debilidad general, pérdida de apetito y neumonía. Que afecta directamente a los pulmones, lo que quiere decir que su nivel de mortalidad es aún más alto que el COVID-19. A veces sus síntomas son leves o incluso nulos. Los test de hisopo nasal son muy a menudo negativos al COVID y a veces son falso negativo. Lo que quiere decir que el virus se riega y contagia directamente a los pulmones, provocando estrés respiratorio causado por neumonía viral. Esto explica por qué la tercera ola es más peligrosa y mortal que la anterior. ¿Usted qué prefiere? ¿Pasar más tiempo con sus seres amados? ¿O dar su último aliento en soledad en una cama de hospital? Mi nombre es Jimena Aquino. Gabriel Atinal. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!